Los preparativos nosotros para lo que es la elaboración de nuestra pupusa más grande del mundo la iniciamos desde el día viernes. Ese día empezamos ya lo que es la planificación y la primera elaboración de lo que son los materiales para llevar a cabo lo que es nuestra pupusa. Hoy la hemos hecho con los materiales tradicionales que son chicharrón, frijol, queso y loroco. Las cantidades van de 5 quintales de harina, 300 libras de queso, 100 libras de frijol, 100 libras de chicharrón y 25 libras de loroco. Mide 5 puntos de diámetro, más de 30 metros cuadrados. Está excelente, está riquísima, está tostadita, así como a mí me gusta tostadita, con loroco, con frijolito, chicharrón y quesito. Lo esencial, eso, excelente. Bueno, está bien rica, está bien tostadita y es lo que decía siempre de las pupusas de Olocuita. La verdad que es una gran alegría ver ya este producto terminado, ya que son tres días de labor. Empezamos desde el día viernes, sábado y domingo. La verdad que no esperábamos este montonazo de gente, ¿verdad? Y primero Dios para el otro año, les puedo hacer ya la invitación, ya que el otro año estaríamos celebrando las dos décadas de la pupusa más grande del mundo. Así es que como locuitense me siento muy, muy orgullosa de ser parte del grupo de mujeres que elaboramos esta mega pupusa.